El día de hoy voy a tener que hacer algo que requiere bastante soldadura, creo que voy a estar usando soldadura por electrodo porque es lo más fácil y rápido y económico y no necesito que quede tan tan prolijo, así que pasa nada. Y para los que no sepan, tal vez lo escucharon ya en alguno de los videos, si este es su primer video, no. Yo estoy acá en el taller ya hace dos años y acabo de renovar por dos años más, así que finalmente voy a estar haciendo la inversión para estar lo más cómodo posible estos próximos dos años que tengo por lo menos acá. Después veremos si seguimos acá o nos pasamos a lo mejor, esperemos que siempre sea para mejor. Así que, como indica el título del video, lo que vamos a estar haciendo. El día de hoy es un rack para gomas, llantas, ruedas básicamente. Porque desde que me mudé al taller y empecé con el tema del drift, empecé a acumular bastantes gomas para armar en los eventos y también desde que empecé a cambiarle las llantas a todos los autos, tengo ruedas armadas acumuladas que tengo que poner de alguna forma. Así que, lo que estoy pensando es, ahí donde está ese pilar más alto, voy a estar armando un rack para todas las gomas vacías y tal vez algún que otro juego de llantas armadas. Y después acá, voy a estar poniendo paraditas, empilarcitos, las llantas armadas como para que se vea de facha. Porque al principio las tenía bien prolijitas, pero después empezó la tapa de acumulador y ahora tengo demasiadas gomas para hacerlo prolijo. Así que, quiero hacer eso porque esto de acá me tiene loco y necesito poner un auto acá, así que quiero que esté más prolijo. Y finalmente pude usar la chata para una de las razones principales por lo que la compré y es cargarle fierros a rolete. O sea, mira, yo antes solía llevar fierros adentro de los autos, vieron que llevé adentro del bolsito, definitivamente cargué un montón arriba del Sierra que es mucho más grande. Pero ahora en la chata, mira, estoy llevando 7 barras de ángulo de 2 pulgadas de ancho por un octavo que pesan no sé cuánto, una barbaridad. O sea, me lo cargaban con la grúa, imagínate. También estoy llevando unos fierros acá de construcción de 10 que es para otra obra que ya van a estar viendo en el futuro. Pero, mira, tengo un montón de espacio, o sea, estoy sobradísimo de capacidad para cargar en la chata, así que estoy re contento por eso. Así que vamos a bajar todo eso y les cuento cómo es mi idea para hacer esto. No hay chance de que baje todo esto así de una, así que me va a tener que abrir el paquete y empezar a bajar de a una. Entonces, la idea es básicamente hacer algo como esto. Las barras vienen de 6 metros, yo pedí que me las corten a 3 a la mitad básicamente para traérmelas. Así que lo vamos a estar haciendo de 3 metros de altura usando 4 de esas barras ya cortadas. Y después lo vamos a hacer de 1 metro y medio de ancho, así que vamos a cortar varias de las barras de 3 metros a la mitad para hacer estas secciones de acá. Y vamos a ponerlas a 75 centímetros de altura para crear 4 estantes y que cubran completamente perfecto la altura de 3 metros. Lo único que todavía no definí bien es la distancia entre estos dos para que sostenga las gomas lo mejor posible. Porque si lo pongo a todo lo ancho, las gomas algunas se van a caer para abajo, ya que no tengo todas del mismo diámetro. Unas son más chiquitas, otras son más grandes, así que tenemos que buscar una distancia óptima para todas las medidas. Así que para eso lo que voy a estar haciendo es venir acá a mi pila de gomas y voy a estar agarrando dos. Una que sea la de mayor diámetro posible o una de las más grandes y la otra una de las más chicas, así que hacemos un promedio entre los dos. Bueno, creo que acá tengo las dos ruedas indicadas para hacer esto. Entonces, acá agarré dos ruedas. Las dos son ruedas 14, pero estas son las originales de la Toyota Celica y son medida 195-70-14. Y tienen un diámetro total de aproximadamente 62 centímetros, que es una banda. Esta otra es una 185-60-14 y tiene un diámetro total de 55 centímetros. Y por lo que estuve midiendo, esta es la de mayor diámetro que tengo y esta es una de las más chicas. Así que vamos a sacar un buen promedio entre las dos, vamos a probar cómo funciona y vamos a hacer eso. Bueno, acá ya corté dos a un metro y medio, así las podemos probar y ver bien la distancia y nada, básicamente probamos. Así que si lo ponemos a la mitad del rodado más chico, depende de donde lo tomemos, pero digamos que 25 centímetros, 25 centímetros, rodado chico, lo alza perfecto. Vamos a hacer un poquito más, quisiera que sea por allá abajo. Bueno, listo. Al final voy a estar poniéndolas a 40 centímetros de distancia cada una de estas vigas para sostener las ruedas, porque acá lo puedo probar y está perfecto así, voy a abarcar todas las medidas de rueda que quiera poner cómodamente. Otra medida que necesito sacar de esto es, bueno, lo puedo sacar por cuentas, ¿no? Pero bueno, ahora sabiendo que esto tiene 40 centímetros y que, por ejemplo, esta rueda que es la más grande, la de mayor diámetro, tiene, digamos, 65 centímetros de diámetro para redondear hacia arriba un poquito y tener un toque de changüí, es la distancia de esto a la pared, porque acá tenemos que tirar otra viga transversal, otro perfil al que vamos a soldar estos dos y después este que va así lo vamos a estar soldando a los pilares. Entonces serían 65 menos 40, 25, dividido 2, 12,5 de cada lado que me tiene que sobrar. Clarita la cuenta. Así que vamos a cortar un pedazo de 65, dejar 12,5 y soldar estos pilarcitos. Un pequeño detalle que les quiero mostrar que voy a estar cambiando ahora es que los perfiles estos los voy a estar soldando así, con el canto hacia arriba, porque es mucho más lógico, van a apoyar perfectamente las gomas acá en estas caras y después el perfil este lo voy a poder soldar y no va a sobresalir hacia arriba, ya que el ancho así es menor que la altura de una de las caras, de uno de los lados, digamos. Así que ahora que más o menos sé cuántas piezas y de qué largo necesito, vamos a empezar a cortar todo. Necesito 8 de 60 las voy a estar haciendo al final, 8 de un metro y medio y las 4 de 3 metros para la altura. Cada vez estoy con la jeta más sucia, hacer todo esto con día de calor no me facilita las cosas. Ya tenemos todas las piezas cortadas, ahora lo que voy a pasar a hacer es llenar todo esto de agujeros, le voy a estar haciendo dos agujeros, uno en cada punta, a 54 centímetros uno del otro, porque quiero planificar a futuro, si bien me voy a estar quedando dos años más acá en el taller y quiero tener esto fijo, no lo voy a estar moviendo acá adentro, quiero planificar para que, no sé, tal vez dentro de dos años si me tengo que ir, ya sea la razón que sea, pueda transportar esto lo más fácil posible. Siendo toda unidad, todo soldado va a ser muy complicado, ahora si pudiera separar los pilares de los estantes, sería muchísimo más fácil, así que vamos a hacerlo en base a esa lógica. Así que vamos a limpiar bien toda la rebada de las puntas, vamos a hacer los agujeritos a 54 centímetros entre sí y después también tenemos que hacer los agujeros en los pilares, pero ahora adentro de poco. ¡Gracias! 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 Amigo, ¿qué carajo le pasó a mi cara? Boludo, ¿qué onda? Me voy a lavar la jeta, no puedo así. Bueno, ahora que ya tengo todas las piezas cortadas, ya hice todos los agujeros de los estantes, vamos a empezar a fabricarlos y para eso voy a estar usando la mesa que me dio Fran de Low Factory. Como verán, esta mesa está llena de agujeros y estos agujeros cumplen un propósito. Él me dio junto con la mesa estas herramientas que van encastradas acá y todos los agujeros estos están en línea y a 90 grados. Así que yo acá puse dos para hacer de guía de este perfil, después puse dos más acá para hacer guía de este perfil y después puse uno para hacer de tope y terminé usando acá dos escuadras magnéticas para dar la distancia justa ya que esta separación a mí no me servía. Así que ahora lo que tenemos es acá una matriz para hacer las cosas mucho, pero mucho más rápido. Entonces yo voy a poner las piezas, ya sé que tengo todas las medias correctas, punteo, sueldo y listo. Entonces, yo sé que del tope este al imán este tengo 13 centímetros, que es la distancia que yo quiero. Y después de acá a acá hay 33 centímetros del canto a canto y me parece que está bien. Vamos a hacer una de estas piezas y probarla nuevamente porque yo había medido inicialmente 40 centímetros de canto a canto pero no me va a estar quedando y así me parece que va a quedar jolla igual. Y para soldar esto lo voy a estar haciendo con electrodo revestido, que es uno de los métodos más rápidos y definitivamente el más económico de todos. Así que para eso tengo esta soldadora, que es chiquitita, es bastante transportable y la voy a estar usando el día de hoy. El Stanley, como puede ver, está bastante viola. 160 amperes, más de lo que yo voy a estar usando. Así que vamos a poner esto y les digo un poco más al respecto para todos los que estén interesados en este método de soldadura para laburar o para hobby o lo que sea. Entonces con una maquinita como estas, que son nuevamente lo digo, de las más económicas del mercado obviamente porque no requieren gas, no requieren demasiada tecnología, es simplemente como regular el amperaje y en caso de esta podés elegir tanto electrodo revestido, que lo vamos a estar usando, como TIG por lift. O sea, por raspado, que yo la verdad que nunca lo usé y no creo que jamás lo use cuando tenés una torcha TIG y esto solamente regulás el amperaje. Para iniciar el arco tenés que tocar la pieza que vas a soldar y tenés que regular el largón, el gas, por separado con una válvula manual. Así que es muy rudimentario, funciona, sí, funciona, pero yo nunca lo voy a usar. Y para soldar esto vamos a estar usando un electrodo 6013 de 2,5 milímetros de diámetro. Este 6013 es el famoso punta azul que acá en Argentina al menos es el más común. Si vas a cualquier ferretería y pedís electrodo, te van a dar este tipo de electrodo que se conecta de esta forma. Con la pinza de masa al terminal positivo de la soldadora, que en este caso es el de abajo, y con el portaelectrodo al negativo, que en este caso es el de arriba. Y como es de 2,5 milímetros y basándonos en la regla de 40 amperes por milímetro de espesor, ya sea del electrodo o de la pieza a soldar, que es un octavo 3,2 milímetros, vamos a estar usando alrededor de 100 amperes para soldar esto, ya que quiero que quede bien soldado y al ser piezas bien gruesas a las que vamos a soldar, corremos menos riesgo de fundir la pieza, hacer un agujero, así que le podemos mandar bastante amperaje que no va a pasar nada y va a ser más fácil de soldar todavía. Así que habiendo dicho todo eso, y espero que haya aclarado varias de sus dudas, porque sé que siempre hay gente allá afuera que quiere hacer cosas como las que hago yo en los videos, y tal vez yo paso por alto detalles que para mí son obvios, pero para otros no. Así que vamos a pensar a soldar y a ver cómo queda esto. Bueno, loco, listo, ya tengo punteada la primera pieza, así que ahora vamos a sacarla de acá, despacito porque está punteada nomás, y vamos a ver si las gomas le quedan bien. Me gusta. Así que, esto va a estar quedando una cosa así. Pueden ver que acá estaría la pared, entonces tenemos una buena distancia de la goma a la pared para que no toque, digamos, y después, este sería el frente. Las gomas grandes van a sobresalir un cachito, basado en el diseño que hice para optimizar el uso de materiales, porque yo esto al principio le dije que lo iba a hacer de 65, pero lo terminé haciendo de 60, ahorrándome 5 centímetros de material acá, para que en 3 metros de material pueda sacar 5 de estas piezas, ya que 6 por 5, 30. Ahora lo que tenemos que hacer es terminar de soldar por completo esta pieza que tenemos punteada, y es seguir con las otras, así que tenemos que hacer 4 estantes de estos. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, loco, listo, ya tengo soldado los 4 estantes que voy a estar haciendo, tal vez haga 5 si me sobra material, pero por ahora estos son los que vamos a estar usando, ya que abajo de todo no hace falta tener realmente un estante, tal vez le ponga un topecito y listo. Así que, como buen soldador de TIG que soy No les pienso mostrar como me quedaron las soldaduras Porque son una cag*** Odio soldar con el electrodo, nunca me salió bien En un momento como que le tomé la mano Pero si le perdés la práctica es muy muy difícil Hasta me acostumbré con este material grueso Le voy a mandar a emperaje y chau Pero no, la escoria se me incluía ahí Tengo poros, no importa La verdad que no es una pieza que tenga que hacer demasiada fuerza Así que esa es mi excusa Entonces, ahora que tenemos esto Vamos a pasar a hacer las cuatro patas Tenemos que básicamente hacerle un par de agujeros Y tengo que ir a comprar bulones para unir esto con esto Bueno loco, ya terminé de hacerle todos los agujeros a las cuatro patas Ahora, el último toque final que me falta para poder ir a la ferretería Comprar toda la bulonería y armar esto Es soldarle estas orejitas a las patas ¿Por qué? Bueno, para empezar quiero contarles que estas barras Si bien todo el mundo dice que son de 6 metros En realidad no son de 6 metros clavados Porque vienen en medida imperial O sea, vienen pulgadas o pies, no sé Son 6 metros con 4 centímetros Entonces, de cada una de las barras Para que me queden parejitas de 3 metros 1.50, todo eso Me sobraron estos pedacitos Que terminé haciéndoles un agujero Y las voy a estar soldando Acá en la punta Para poder amurarlo a la pared Solamente le voy a estar poniendo dos Y se las voy a estar poniendo arriba de todo en la punta Porque en realidad no tienen que hacer fuerza Es simplemente para que esto se mantenga parado en equilibrio Después todas las fuerzas las van a hacer las patas Porque la fuerza en realidad la hace para abajo Para el costado Que es la función de esto Es simplemente el equilibrio Porque imagínense Una pared de 30 gomas con llanta De 3 metros de altura Angostita de medio metro Va a ser muy inestable Así que necesitamos simplemente un pelito ahí Como para mantener la parada Así tengo puesta todas las estanterías aquellas Que le puse dos tornillitos Parker de 6 Y se mantienen perfectas Esto le voy a estar poniendo Unos tirafondos más grandes Por las dudas Aunque como les digo No deberían estar haciendo fuerza Listo loco Así que mientras eso se enfría Voy a la bulonera A comprar lo que necesito Bueno loco Listo Ya tengo toda la bulonería lista Para armar todo esto Así que Lo que voy a pasar a hacer ahora Es ordenar todo el quilombo ese Que tengo allá atrás Porque para ponerlo Y armarlo bien Necesito el lugar Donde lo voy a estar instalando Así que Metámosle Smoke all of my chronic Patienes 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 Waitin' Bueno loco Bueno loco Como pueden ver Ya lo levanté Ya lo tengo apoyado Con dos estantes en su lugar Me estoy dando cuenta De que están re altos los estantes Pero yo cuando lo hice en mi cabeza Hice el planito La verdad es que no entra otro estante más Poniendo y sacando las gomas fácilmente Así que así me entran por lo menos 30 gomas Eso lo sé Es una banda Así que Es más que suficiente Al final Si me mandé una c*** Siempre te tenés que mandar una c*** Yo esto lo quise poner de esta forma Porque si lo ponía Con el ángulo mirando para este lado Me iba a robar 5 centímetros de cada lado Y en lugar de quedarme un metro y medio de ancho Me iba a quedar de 1.40 Porque esto me está sacando O sea no puedo poner la goma por acá Que atrás Pueden ver que está así Y eso es porque Yo acá cuando me di para hacer los agujeros Le medí 3 centímetros Y a este le medí 3 centímetros El tema que acá A este Se lo medí de este lado Y no le sumé el espesor de esto Entonces Me quedaba justamente corrido El agujero Por este espesor Por lo que tuve que sacarle Este poquito A este perfil Para que se alineen los agujeros Y no te tener que poner esto Del otro lado Como hice atrás Porque dije Bueno atrás no me calienta tanto Como adelante Que si me roba el lugar Atrás no van a llegar las gomas A tocar eso Así que bueno Estoy muriendo de calor guacho No tienes ni idea del calor que hace Pero bueno Vamos a ver como carajo O hago para poner Los otros dos estantes Primero mudémoslo de la pared Así no corremos el riesgo De que se nos venga encima Y después Le tiramos los dos estantes Y empezamos a tirar las gomas A ver que pasa Como queda Bueno loco Dicen que el que no arriesga No gana Y yo definitivamente Me arriesgo un poquito Subiéndome por adentro de la estructura Pero bueno Al menos ahora sabemos Que por lo menos aguanta mi peso Así que Ya la tenemos ahí Completamente montada Los cuatro estantes Los dos boloncitos arriba Esto no se va a venir A ningún lado O sea mira Abajo si que está suelta Pero no importa Porque todo el peso De las gomas Va a ser soportado Por las cuatro patas estas Que en la vida Van a ceder Con el peso de esto O sea Es de un octavo De espesor todo El material 3,2 milímetros Lo hice guarango Para que me dure toda la vida Me gasté un poco más De lo que podría haber gastado Con algo más finito Que aguante igual Pero de esta forma Sabía que estaba Completamente asegurado De que me va a aguantar toda la vida No importa lo que le tire arriba Así que bueno loco Ahora no queda nada más Que empezar a ordenar Todas las ruedas Todas las gomas Todas las llantas que tengo Y empezar a llenarlo Todas las ruedas Bueno guacho En cualquier momento Me abre una gomería Mirá lo que es esto No puedo creer La cantidad de gomas Que entraron en esto La verdad que liberó Posta que una banda Acá abajo Igual voy a estar poniendo Unos pilarcitos de gomas Con llanta O sea Los juegos que tenga armados Facheros Quiero poner tipo Tres horizontales Una vertical Para que se vea la llanta ¿Me entendés? Que quede fachero Y acá Si todo lo que es Goma vacía O casco para drift Principalmente Arriba puse Lo que es rodado 17 Porque Lo suelo usar menos Me los guardo Porque a veces Lo cambio para el cierre O para algún otro proyecto Que quiera probar Después son todos Cascos 15 14 Acá tengo todas las llantas 14 para el cierre Y abajo Le voy a tirar Las rodado 15 Ensanchadas Que si son bien pesadas Por las dudas Pero bueno Voy a seguir ordenando Un poquito más Y vuelvo con ustedes Cuando tenga esto Ya terminado Bueno loco Ya lo terminé Llenando por completo Literalmente No entra ninguna llanta más Ningún neumático más Abajo entraron De la rodado 14 Y 15 Entraron bastantes 2 4 6 8 2 4 6 8 2 4 6 8 2 4 6 7 2 4 6 7 Bueno Las rodadas 17 Son más anchas Son 205 Estuve y 2.15 Entraron 7 arriba 8 en la mitad Así que tenemos 38 llantas Gomas Como quieran decirle En el rack Así que Tremendo Y en un espacio De un metro y medio Cuando antes me ocupaban Toda la pared casi Así que Ahora acá lo que voy a estar haciendo Es acomodar Bien lindas Las llantas que tengo Piolas Así que Ahora les muestro Como se ve eso Bueno loco Así quedó esto Acomodé un poco Acá tenemos Las llantas Del golcito Que usaba Para correr En los track days Con las Michelin Pilot Sport Cup 2 O sea Estas para track Van como piña Las tengo guardaditas Porque algún día Voy a necesitar buena tracción Y para ese día Las estoy guardando Acá tenemos Las llantas originales Del BM Acá tenemos Un jugo de llantas Del 504 Que mi viejo Me insistió Que le consiga Un jugo de llantas Al 504 Para ponerle unas gomas Nuevas Más anchas Porque las que tiene ahora Están viejas Se están resquebrajando Y son muy finitas Así que Yo le dije Ah vos querés Una goma más ancha Entonces Dejame que ensanche Las llantas Así que Me compré Un juego de llantas Para el 504 Que voy a estar Mandando ensanchar No demasiado 8 pulgadas Ahí 5 centímetros Ni siquiera creo Que lleguen a 8 Porque son Re finitas Las originales Y no quiero Ensancharlo ¿Me entiendes? Quiero que quede Quiero que quede lindo Pero original No voy a ni pestañearlo Porque es un auto Que no voy a tocar demasiado Tenemos este juego de llantas Que eran las primeras Que tuvo el Subaru Que después las tuvo la torta Las tengo guardadas Porque me van a servir Para otro proyecto Acá tengo un juego De llantas variadas Voy a tener que hacer algo Porque o me empiezo A deshacer de cosas O empiezo a colgarlas Por otro lado Y otras Que todavía no pude Encontrarles un lugar Son las de Las Celica originales Que ustedes dirán ¿Por qué no te deshacés De las llantas? Y yo la verdad Es que Me encantan las cosas Originales de los autos Pero Me gustan Como decoración Así que lo que yo estoy Pensando hacer Es Tanto con las llantas Del E30 Esta Las bottle cap Como con las llantas Originales De las Celica Es Sacarle los cauchos Usarlos para drift Porque la verdad Que están matados Ni siquiera son los originales Así que tienen cero valor Para mí Pero la llanta en sí Me copa mucho Así que Con la llanta sola Estoy planeando Tal vez Colgarlas por allá arriba Como adorno Así Me parece que va a quedar Refachero Si fueran mega millo Las mandaría a restaurar Y después las colgaría Pero Como no Van así como están Que no están tan mal Bueno Las de las Celica Están sucias Pero no están mal Y las del E30 Sí que están horribles Están tipo Mal pintadas Están saliendo todas Pero bueno Allá arriba No te vas a dar cuenta De los detalles Y por si no era suficiente Terminé metiendo Las 4.15 Ahí abajo En Sanchaz Y tuve que clavar 4 cauchos Por ahí Así que ahora tenemos ¿Qué dije? 38 Tenemos Dos más No sé Más de 40 cauchos Y llantas Acá metidas Todavía tengo que seguir Ordenando un toque más Pero bueno Acabo de estar terminando el video La verdad que estoy Re contra muerto de calor Estoy re contento Por cómo quedó esto La verdad es que Da mucho lugar A mantener las cosas prolijas Que quiero hacerlo Porque se me tiró La huchita de vuelta En el taller Tengo que limpiar Hay mucha basura Escondida por allá atrás Así que Eso va a ser todo Por este video Espero que les haya gustado Espero que si quieren hacer Algo como esto Tal vez no tan guarango Tal vez para un juego De llantas que usan para track Para su garage O lo que sea Les sirva Lo que yo hice Espero que les haya entretenido Aunque sea Así que bueno loco Muchas gracias por ver el video Y nos vemos la próxima Nico Déjame esto para los créditos Y no sé Quién te dice Tal vez el día de mañana Acá una maquinita Para armar Y desarmar Llantas Adiós Gracias por ver el video.